¡Hey! ¿Qué tal? Mi nombre es Pixel, estoy en un nuevo Vista y bien es KeyBlock y en el día de hoy os voy a enseñar algo que me pasó en el directo de inauguración de las Dwarven Mines y es que hubo un bug que nos dejó, o no sé si era un bug o más un easter egg o algo que hicieron a aposta para los que estábamos en ese momento conectados, disfrutando del momento antes de una nueva update y nos dejaron romper Bedrock. Si, la Bedrock que se supone que tiene que estar en el centro de tu isla, pues yo no la tengo. ¿Y por qué? Pues porque la rompí y os voy a enseñar el clip de ese directo aquí en el canal. Lo siento si está un poquito de mala calidad, pero es que en directo bajo la calidad, ya que pues no tengo internet que pueda transmitir a 1080, por lo tanto veréis un cambio de resolución, pero da igual. Podéis ver perfectamente cómo rompo la Bedrock y obtengo ese ítem tan valioso que tengo ahora mismo aquí. Y es que es aún más valioso de lo que pensáis, porque si os veis a la H y buscáis Bedrock, aparte de que tiene un precio más allá de 4 millones, todo el mundo tiene esta Bedrock, ¿vale? Que tiene el siguiente subtítulo, por decirlo de alguna manera, que es I guess you have this now, que significa que creo que tienes ahora esto. Así que yo no tengo este subtítulo, y diréis, ¿por qué? Si todo el mundo lo tiene. Pues porque yo lo guardé inmediatamente en un ítem frame. Por lo tanto, se guardó como lo obtuve. Y lo que tenía el mensaje que tenía era el siguiente. Por favor, contacta con Yaya Barmen, y explicaré cómo has conseguido este ítem. Gracias. O sea, este ítem, ¿vale? Es todavía más extraño que el que haya visto en el H, porque yo creo que en cuanto me lo ponga en el inventario, se actualizará. ¿Vale? Y ya pondrá, pues, I guess you have this now. Pero, teniéndolo en el ítem frame, mantiene su autenticidad del minuto en el que lo obtuve. Porque directamente lo puse en el ítem frame, porque dije, este ítem es súper valioso y es historia de Skyblock. Así que, decidí guardando en el ítem frame, y ahí está. Ya para el resto de los restos, nunca lo voy a mover de ahí. Si en algún momento cambio de isla o algo o algo, pues se va a quedar ahí un bloque de madera con eso. Nunca lo voy a poner en el inventario, porque probablemente se actualice el ítem y aparezca como, I guess you have this now. Pues bien, esa es la historia de cómo conseguí el bloque de bedrock. Ahora os voy a enseñar el clip en el que lo pico, ¿vale? Que me decís en los comentarios, pues que se puede romper bedrock y yo fui directamente a comprobarlo. Así que, os dejo con el clip y ya, de a después, venimos y nos despedimos. Un saludo y disfruta del clip. Ah, que se puede romper, vale, o sea, se puede romper la bedrock y obtienes el ítem de bedrock. Vale, esto, esto lo quiero. Esto lo quiero, quiero enseñaros esto, gente. Miren esto. Bedrock. Bedrock legendaria. Hala. Bedrock legendaria. Increíble. Pues tenemos bedrock, gente, bedrock legendaria. ¿Qué opináis? ¿Armodula de bedrock? Yo digo que sí. A ver, habrá gente vendiendo bedrock ahora, ¿no? Mira, estoy convencido de que hay gente vendiendo bedrock. Sí, es que, ¿por qué, por qué no me lo, por qué, por qué me lo esperaba, tío? ¿Por qué me lo esperaba? A ver, hay algo. Ah, no. Pues ese era el clip, espero que os haya gustado bastante. Eso, no tengo mucho más que comentar. Ya lo habéis visto cómo obtuve ese bloque de bedrock. Me quedé bastante sorprendido y directamente pues lo guardé en un ítem frame porque sabía que iba a ser algo muy valioso en un futuro. Y ahora mismo ya es valioso, ya tiene un valor por encima de los 4 millones de coins, pero no me imagino el valor que puede tener dentro de un año o de dos años. Así que, ahí tenéis, en ese ítem frame, historia de Skyblock. No hay mucho más que comentar, espero que os haya gustado muchísimo este vídeo, que lo hayáis disfrutado. Y os invito pues al Discord, que lo tenéis abajo en la descripción, uniros para disfrutar de más contenido y de charlar con toda la comunidad. Además, podéis darle like, por qué no, suscribiros al canal, que ya hemos subido de los 2.000 suscriptores. O, pues si queréis, si os apetece, activar notificaciones, aunque es bastante relevante, ya que YouTube pues lleva unos días que no notifica ni a Peter. Así que, pues para que Peter no se pierda ningún vídeo, pues suscribiros al canal. Así que nada, un abrazo y hasta la próxima. Adiós.